Poco más de 20 horas de venir pedaleando en su reto de venir de frontera a frontera Recordemos que él salió a las 0 horas del día de hoy domingo Del puesto fronterizo en Peñablanca Y en este momento se encuentra aquí en el paso por Buenos Aires Recordemos que tuvo una serie de inconvenientes físicos Ya el desgaste es sumamente importante Y bueno aquí viene ya Vamos a ver Aquí hay varias gente que salió a darle el apoyo Otra gente que se acercó a lo que es la entrega de los víveres Recordemos que esta es la idea de este reto Recolectar víveres para los afectados con el COVID-19 Aquí vemos el paso de Luis Roval Vemos ya bueno el desgaste es sumamente importante Y estamos yendo al paso A ver Varias gente de Buenos Aires que salió a darle el apoyo Este video compartido por Brunca TV Digital muestra el momento Que se retiró en este cantón a falta de 150 kilómetros La intención del reto era concientizar a los ciclistas de que cumplan con el distanciamiento social Además de recoger víveres en el trayecto con el fin de donarlos posteriormente a familias afectadas económicamente por el COVID-19 en San Ramón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!